siguiente pregunta un problema de decisión es indecidible entonces indecidible ya vimos que era el que vea por aquí que no existe ningún algoritmo que para cualquier entrada determine correctamente de salida hemos leído siempre los mismos, ahora voy a hacer un poquito más rápido es este que no existe ningún algoritmo que para cualquier entrada determina correctamente de salida para cualquier entrada, puede que haya algoritmos que para muchas entradas determinen correctamente de salida, pero si hay una para la que no, ese problema no es decidible vamos a ver que dijeron ustedes existen algoritmos que para cualquier entrada determina correctamente de salida, pero ninguno lo hace en tiempo de orden polinomial ah ya, entonces la diferencia entre este y este lo primero que todo, si existen algoritmos que determinan cuenta de salida ya son decidibles o sea ya aquí este pedacito dice es decidible que no lo haga en tiempo polinomial lo hace intratable, no indecidible o sea intratables son decidibles pero que no se puede hacer rápido ¿cierto? entonces esa es la diferencia entre este y este este si es indecidible porque no se puede resolver esto si se puede resolver pero no en tiempo polinomial entonces son intratables pero no indecidibles listo listo de esos listo de esos listo de esos